¿Qué hace este? ¡Nanza mal! ¡Pégale! ¿Tienes algo? ¿No tienes el 1? Sí ¡Hostia! Que ha llegado el puto Wun aquí también de repente Este debería salir bien, ¿eh? Ahí Lo malo es que aquí nos van a ganar el push No lo tengo claro ¡Cositas, gente! ¡Cositas! ¡Hombre, ya! Hay gente que no confía ¿Pero? Yo sí confío, Warcher First block Minuto 1 ¿Dónde estás refiriendo a mí? Yo sé que tú confías No, 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 yo sé que tú confías Claro Es otra gente, otra gente ¿Y esos otros? No sé, estamos desconfiados No Bueno, por ejemplo Eyed no confía ¿No? Hombre, no se le ha visto muy confiado No va a confiar, cabrón ¿Un cambio? ¿Un cambio? ¿Que llega? ¿Cuando no se confía? ¡Otra kill! ¡Así funciona la vida! ¡Así funciona la vida, gente! ¡Otra kill! ¡Así funciona la vida, gente! ¡Así funciona la vida! ¡Así funciona la vida, gente! Necesito que confíen en mí De hecho, eso me hace más fuerte Yes, fallando el... El stun y todo ¿Por qué este tío juega así de borracho, tío? ¿Por qué es un troll? Básicamente Porque está en medio ¡El Vertuc, tío! ¡Mirad que podéis mover los buffos! ¡Por nada, ni aun así! ¡Me pillo la experiencia, tío! Me quedo loco, tío Y había que meter esto, gente Que estaba el Thor ya En el gankeo ¿Quién será Nambers, tío? ¿De Sony en su prime o qué? Puede ser ¿Será de Sony? No sé No tiene pinta, está Win Trading Va a 0-2 Pintaza Pero es que a mí me gusta No, no creo Me suena y no... O sea, simplemente será malo No, pero a Yen te juega mucho No es malo, ¿eh? Lo que pasa es que es main jungla ¿Ah, sí? Sí Pues a ver, support Yo... Los malos son main support, ¿no? O sea, los que no conocen su rol, main support No sé, yo creo que será jungla Creo O sea, a lo mejor ahora me lío, pero Está buen todo No se ofre mucho de mana con esa build Me vende Si eres un malo como yo Y se te olvida jugar contra Bluezone Pues sí Socorro, me han baiteado ¿Faltó ahí? No Se va, ¿eh? Ahora se te va, eh Pues sí que me ha venido, sí Bajo torre me ha matado Bajo torre me ha matado No sé de dónde coño ha tirado la ulti Porque me ha llegado ahí, tío ¿Qué cojones ha tirado la ulti este pavo, tío? Literalmente dónde coño la ha tirado O sea, que este tío campea la 2, dicen, ¿no? ¿Por eso? Sí Bueno La verdad es que no lo hubiera salido bien Si no se hubiera cargado dos veces al medio Ya tres, ¿sabes? Porque no sería level 6 Y me mataría de un puto combo Y me hubiera jodido el par peli mierda, ¿sabes? Pero No sé Como la Yen parece que no quiere jugar a este videojuego Sino yo que sé De morirse todo el rato Gracioso ¿Ha tirado el titón entonces, no? Sí, lo había tirado Pero ya la puede tener otra vez casi No ha tirado en medio, parece Tengo que buckear gente Tengo que ir Muchas gracias hermano por esos 22 Felicidades por el Umban Joder Un poco más ahí te dan las uvas Para felicitar Un poco, un poco más Pereza de pavo Campeo, se marca este tío ¿Qué estaba yo otra vez? Sí tío, otra ulti aquí Mira ulti por ulti y ya está Ya se va Y ahora está en el medio tío Pavo Jesucristo, ¿qué pasa? Están todos lados este tío Literalmente están todos lados y matando a todo el mundo Equipo de mierda, ¿no? Sí ¿Por qué solo me trolean a mí, tío? Esa gente Pregunto, ¿eh? Es que iba a 0-4 ya el pavo, tío ¿Sabes? Ah, porque tenía ping, ¿no? Este pavo, ¿verdad? Que ha dicho que tenía 500 de ping o 600 de ping Sí, 8.000 Lo he dicho al principio No me acordaba que había dicho lo del fin Pago los muertos, tío Otra vez está aquí el Thor Amigo mío Paso, paso, paso Paso, paso, paso Un coin flip a legend Un coin flip, tío Puto troll es lo que es Toma Pichada, que deje de atacar, tío Tengo 800 de ping Sí, atacando el cabrón Lo veo todo el rato adelante No se jodeme No se jodeme Trí ¡Verdad! Corrobad Retriez la flamia El enemigo Enge ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Ey es eso! ¡Cuánta gente hay aquí! ¡Cago en Dios! ¿Qué es este juego? Increíble, tío. El Thor está en todos lados, sí, sí. Lo que no entiendo es cómo me ha llegado aquí y aquí tan rápido, tío. Que yo voy con velocidad, hijo puta. Con súper velocidad, además. La Morrigan creo que fue. Son dos Thors. Ya, es que en verdad no son dos Thors, es cierto. Pero era otra Thor. O sea, era Morrigan convertida en Thor. No, porque Morrigan me ha pegado una skill. O era la primera Morrigan el Thor. Ah, vale. La primera... El primer Thor ha sido la Morrigan. Vale, vale. El primer Thor ha sido la Morrigan. Ahora entiendo más. ¡Joder! Bueno, el Baiter ha salido successful, chavales. ¡Let's go! ¿Ahora te apete el War of City? No. 0-0, además. ¿Qué dice el Walsh? No sé, no me están adelantando. ¿Qué estás diciendo, malditos? No, no. ¿Tonterías o qué? Bueno, cosas poco importantes. El Walsh me dice tonterías. Un poco de respeto. Un poco de respeto. ¡Oh! ¡Oh! Warchi, 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 ultiotorn ¿Has tirado ulti o no ha llegado? No sé, no sé si lo has tirado ¿Quién ha quitado el ward ya? Igual estaba quitándotelo Sí, sí El este hombre va 2-5 y el Kronos 0-6 Ok, y encima me molesta ¿Qué aquí llevan? Eh, Morinvis, down Lo he visto, lo he visto ¿Qué hace este? No, salmás, espérale ¿Tienes algo? ¿No tienes el 1? Hostia, que ha llegado el puto que ponga aquí también de repente Deberías ir bien, eh Me he reventado el Thor Ser Hércules, tío, es demasiado orgánico, ¿no? Tío, báqueate Eh, voy si quieres Siguiendo, tío O mato No sale bien en principio Picha, como salga mal ya, Warchi Me refiero a que no viene un Thor o algo rojo Ah ¿Qué podría? ¿Sabes qué podría? Porque Thor está en todos lados ¿Y este es low? De la gold ¿Que voy en silla ruedas? ¿Qué dice, Naco? Han robado el blue, tío Ok, hermano Pero ok, eh A ver, ¿yo me largo o qué, gente? ¿Me cae un Thor o no me cae un Thor? ¿Opiniones? Me cae un Thor Voy a pirar Vámonos Que tengo una pasta encima Que no vea gente Rota un poco Igual si rota ¿El qué? Que rotes Que van a morir Estoy rotando y rotando Mira, el Thor estaba por la jungla izquierda ya Hace un rato Va toqueando el Kronos, eh Ulti de Thor, creo Sí, pero no ha caído Bueno Vamos a aportar cosas a esta gente Pit de ese tío Está muerto Hombre, había que tirarla ¿Están o no? ¿Están o no? ¿Están o no? No, Sammio para atrás Están mirándote o algo Mira, soy Estoy reventándole con el disco, eh Un salto Cuidado, Ulti Está estancando Lo sé Ya no Me cago en Dios Y me muero igual Hay que entrar un poco Y de IP ahí No te voy a engañar Ya Vete, vete, vete Hay que irse, hay que irse A ver si es level 15 solo, tío Vamos, los muertos Seguía chaseando, tío Se hacen eso ahora ellos, tío Los muertos, tío ¿Por qué con él sigue chaseando? La verdad Tener una partida con un tío Que va 1-8, tío Estar bien No tiene sentido, ¿sabes? O sea, que está full lagueando Este pau Que no puede hacer absolutamente nada Que el tío pegue a las torres Y ya está, ¿sabes? Ya, le acabo de ver Metir un lagazo A ver, flipos Flip 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 ¡Míralo, míralo! ¡Diablo, cabrón! No, no, no Ese tío va de la ISM Más o menos como el Sobek este Fulti de Sobek Oh, fuck Tengo que creer, tío Me ha reventado Un con ulti Es que me ha reventado la Morrigan Tío Ay, Dios Que le ha ganado El 1 contra 1 Bueno, pues nada Un tío con 200 millones de ping Y gana el 1 contra 1 Ganar tiempo Ay, ganar tiempo Este tío revienta todo No, parece que se pira Estamos muertos Bueno Está haciendo un buen trabajo, eh Tiene que Es lo único que puede hacer ese hombre Ahora mismo Y un Kron se split pushando Es asqueroso, eh O sea, literalmente O estás con él O te tira la torre instantánea Si puede hacer la gold rápido, Barch Y tiene que llegar al 20 La gold Que yo No lo quede, tío Tardaré un montón, eh No, por todo, no 20-20 Bueno, para colapsear Acción derecha Necesito un nivel 20 Está veniendo el Thor, creo Y están contigo Estamos haciendo esto Bien Quiero subir level. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hay un Sobek ahí! Están haciendo el Fire, ¿verdad? Tú realistas, tío. A ver, es el Choda que está literalmente haciendo el mongolo todo el rato. ¿Están en el Fire o no? No sé, estaba el Sobek conmigo, el Gukong, el Tor estaba low. No creo. Ok, ok. Chow, Toxic, what up? No sé, no sé. Voy a jugar en la torre, ¿sí? El guard del streaming. Hacer el Fire ahí. O sea, que no se hagan el Fire. Estoy subiendo a level 20. Pulque de Torque, ¿verdad? Lo van a hacer en gate, supongo. No, estáis bien, ¿no? No, 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 no. Vale, soy 20 ya. Puta madre. Me voy a ir ahora. Aunque podría quedarme un par de waves más. Para ir muy gordo. Está empezando a derrotar a la Morrigan para allá. Por el ser martillo. Morrigan bis. Cuidado, no peleéis mucho, ¿eh? No peleéis mucho. Estamos haciendo... Mira el Kronos que está haciendo. Mira ello. Aquí viene Instar. Quítame esa mierda, hermano. Mira Kronos, ¿eh? Ulti de Shove, ulti de Wukong. Surrealízate. Voy para allá, ¿eh? Voy para allá. ¿Estás bien? Yo sí. Vale, pues yo estoy aquí ya. Mira el Kronos, se ha reventado eso. Ahora tenemos que defender el bicho este, el Fire. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Tiene Morrigan, creo. No tiene ulti. ¿Tiene Mitch? No sé, cagazo. Ya está. Está muerta. ¡Diablo! ¡Vaya hostia, cabrón! Cuidado, el Thor de aquí. Y la Insta. Ulti de Thor. Está muerta. No podía hacer mal, le he hecho daño y ya está. O macho, salta al Bluefort dos veces, supongo. Estaba muerto 100%. Bueno, podría haber intentado ganar un poco de tiempo por ahí. No está mal. No me había visto mucho, podría haberme ido. Me había visto mucho. En el Pyro. En el Pyro. ¡Cabrón! Creo que se ha pirado. En el Pyro. En el Pyro. Cuidado, no vuelvan muy locos Tenemos que aprovechar El split boot de Kronos Hay que esperar y ya está Porque ahora se lo va a cargar El Thor probablemente Entonces no va a hacer mucho No, no, están derechas Vale, vale, vale Vas a quitar, creo que va Aquí el Thor No tiene bits, ¿eh? Todo esto el Thor Mátalo Ay, no Buena, esa no era, ¿eh? Esa no era Ya lo sé, lo sé La cuestión es cuál era Ultimate Thor, maybe, ¿eh? Estoy muerto, creo Le he enganchado, le he enganchado La puta, tío Mierda, fallaron Como no le he dado el 2, chavales ¿Alguien lo sabe? Que tiene una inmunidad de inmune o qué O sea, un... Un frame inmune o qué Lo bueno es que el fénix de la izquierda Ha caído ya, ¿eh? Cuidado, ahí está Ahí está Ahí ya Tienes que inventar pirar, no sé Che que te tira un 2 y pilla Lo pilla, lo pilla Dos meses de enero Enganchándola ahí, tío Te puede, ¿eh? Te puede El fénix de la izquierda Coño, me han coleado en my way Ya, pero estaba en sus bases, el pavo Estaba en my way, pero en bases Y chapo, que no va a ir ten Ya, ya ¿Están yendo como al fire o algo? No lo sé Al fire no va a ir Igual si Me pongo a pechito, no te la ves Ya, ya, no Si sé que no pueden, pero Lo te pregunto ¿No hay pokers aquí? ¿Any pokers? No te ni pokers Ahí está el Thor No puede salir esto de aquí Ok Ahí está el Thor En base a uno de mi vida Uy, sí, está muy low ¡Mira este guachi! ¿Está ahí con él? Pensaba que te estaba yendo Y yo tiré al fénix Y yo me lo estaba baiteando ahí Quédate tanquear Claro Ulti de Thor Irte el Thor Estoy muerto, creo Fue muchísimo daño con ese Bluto Te digo Luis Cuidado con el Thor El Warchi te está buscando No tiene ulti Lo mata, lo mata El Crono, ¿no? Sí, ojalá Viene el Thor Qué mal ha salido esto, loco Me piro, me piro Hay que irse Que viene a morir Viene a morir Pírate, 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 pírate Uy Hay que irse Una lástima, tío Se tiene que centrar Stick tú lo que tiene que hacer El split ¿Sabes? Que no venga a pelear Solo split ¿Estás bien tú? Sí Ulti de... Se puede morir en el aire Quizás este tío Se va a caer, va a caer ¿Qué hace el puto troll? Si es para uno de vida ¿Tripulers? ¡Morrimbys! ¡Le he dado, le he dado, Warchi! Sí, sí Tengo el 3 en 1 Sí, oye, sí Muy buena este juego, tío Así como dato, ¿eh? Pero bueno, está muerto el tío Así como dato Ay, Dios mío Que me lo matan ¿Cómo ganamos una partida Con un tío menos, tío? ¿Te has visto la verdad El culo, Warchi? Una cosita, la verdad Tone a Ishtar Que no tenemos ni idea Donde está No, ni yo tampoco A 100 de vida Se queda nadie le pega El último hit, ¿sabes? Aunque aún no hemos ganado ¿Eh? O sea, aquí vamos a finish Y no hemos ido Así que no se ha ganado aún el game Vale Que lo pille mejor el Kronos Que no está haciendo nada Más que pushar con un mono Ah, es para reventar la torre más rápido Ya, eh Como si no quitase 400, ¿eh? Tienen ward Y el Kronos No ha tirado la torre ya Último Thor Pues hay que irse un poco para atrás, ¿no? Otro Thor Que van cayendo Thor Saque a puta pala El Thor es al medio La Ishtar te va La Morrie no El Wukong es al medio Esa dos contra uno La mata la maca, señor, ¿eh? No sé, lo sé ¡Pimba! ¿Lo matas? For sure, ¿no? Sí Eh, te puede ir el Thor, creo No, está en medio Va, queda, a ver si puedes Va, queda, Warchi Que no finicia, ¿eh? No sé si me deja Tío, como pierda este game, tío A mí se me queda la polla al suelo Te juro, ¿eh? Cuidado, ¿te puedes hacer ambush? No Se han ido menos mal Madre mía, te acabo de vivir ¿Qué te ha pasado, Vakun? Necesito, mi hermano Chico, ¿qué tal, Kasuno? No te preocupes, bro No te preocupes, hermano No eres el problema Fue el hombre que se llama Zonigre Hay varios muertos Hay que aprovechar ahora Hay un Wukong en medio Buscando al Kronos Tenemos que tirar en medio Atac en medio ¡Sí, odio, odio! He tirado ulti Pero creo que estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto, sí Gancha uno sin querer, tío Literalmente Hemos perdido, creo Ah, no ¿Hemos matado el Thor? No, no Acaba de responde Bicha, si ponía ahí muerto 61 minutos Era un buque Attack de Titan Creo que tenés que hacer No, no Cácerla, tío ¿Por qué? ¿Por qué este pavo Se está moviendo para adelante? ¿Para qué hay de nada? Este, Warchi, tío Coño Ah, no Si sale ahí en 1020 ¿Por eso? Está defendido Está defendido Uy, qué asco de juego, tío Porque hay que sufrir tanto, tío Van a ir al Fire Pero ya va tarde O sea, que podemos hacerlo nosotros Realmente Che, creo que no tenía bits ¿Cómo baitea el Warchi? ¿Te gusta? No sé qué está pasando Pero no sé si baitear O baitearnos a nosotros Cabrón ¿Cómo me dice eso tan pedo? Por ahí ha entrado Me corto otra vez Como nos toque el Gonza Que esté con Morrigan Nuestro team Va a haber serios Serious problems Vamos a finish Serious problems Warchi Vamos a lanzar el Gonza ¿Cómo está el titán? Titán, titán Ignora todo Tanquea tú, ven Hombre, si puedo matar a un tontito De camino, ¿sabes? De camino Warchi, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya estoy esperándote Ah, vale, vale Si te estás metiendo ya Me va a venir bien para el rebote Mira, me ha daño al titán Bien, hay resubidos Saluditos Hay resubidos ¿Qué era eso de resubidos? ¿Cómo funcionan? Menos mal, tío Bueno, ahora por favor que leyes no nos toque Si puede ser Como carajo con uno menos Voy a manejar cronos Cómo no va a ser nuestro equipo No quiero que nos haga lo mismo que ha pasado Ya, ya vas jugando con reivindos de pinga Eh, ¿quién está así con Q? ¿Quién está así con Q? Tú eres el líder, ¿no? ¿Qué coño líder? Warchi, tío Si te estás bien cola, tío O sea, ni en group Si tengo 2300 de elo, tío Ya, eres un poco malardo, la verdad ¿Qué guía de bichas? ¿Qué guía de bichas? ¿Qué guía de bichas?